voy a reciclar así cosas que me den mucho scrap y ya está las tuberías en verdad tu vería y eso no seis cuerpos de semillas yo creo que con esto voy a ir ya lo que sale vale están dentro reciclando ahí hay uno agachado quiero matar de la tommy y ah ah y ah 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 fíjate si son malos que el de la p2 iba a 10 de vida o sea le pegó una mucho y ha muerto vale pues esto cambia las cosas gente sabéis por qué porque tengo cuerpos de smg porque tengo una tomio en mis manos porque tengo una jeringa y ahora toca repartir mocha para por los teletubbies le tenéis ganas los teletubbies que no me quiero gastar hasta que pruebe voy a comprobar chicos y me vale la base aquí tengo que comprobarlo vale podemos comprobarlo después no son dos no termina de matar de la izquierda y me llevar de la derecha tío se han tenido que quedar los dos 10 de vida eh vale llegamos eh vaya efe tío sí 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 sabía que estaba ahí bro 100% sabía que estaba 100% me precipita es que no tiene más cura estaba 10 de vida ya y estos están reciclando gordo eh están reciclando gordo hermano que te caliento no me cae una bala me voy qué pena tío ese ese es el que ha vuelto eh ahora lo que puedo hacer chicos es esperarlo ahí en el bosque en cuanto necesito mira por ahí van yo creo que están saliendo ya necesito buen equipo tío buena ropa no me va a dar tiempo eh tenemos que pillarlo eh van a salir por esta salida es que estoy seguro tío mi chal mira otro porque se me cambia de hace de cena tío ya esto no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo caray son ellos no sí son ellos Voy a bajarme un poquito al metro, gente Y aprovecho un poco Porque si no Me voy a caer sin compost rápido Sería Pepe Cortés Para los colegas Llevo muchos compost Hasta luego Casi cracks Acaban de parar el tren abajo Vale 500 de scrap ¿Cree que si cae un tío aquí muere? ¿Veis por aquella zona que había mucho farmeo? Había antes más farmeos Se ve que han farmeado, tío Necesita reiniciarse O algo Necesito madera también para casa Me voy Tenemos que venir Tenemos que venir El Bugatti Tenemos Bugatti Tengo las piezas hechas y todo Me está bichando Me está bichando ahí uno Está feo Está feo Está feo A ver Está feo Está feo Dropear Se ha escondido las cosas No se hace Ya sabía yo que algo llevaba Que sigo escondiendo mucho de mí Estoy seguro que estará diciendo Voy a tirarlo todo aquí Me voy corriendo Y no me lo pilla Me quedo hasta la espada Vale Es apto para huerteletas Que me dan Que son compuestos Que me dan Vale Tiene la esquina Me c***o Muerto Venga ¡Venga va! Who think How s*** you are man I will never go down S*** Ok Nice car Ok ¡Ok! ¡Vamos, great! ¡Ok! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué le pasa ya? ¡Hala! ¡Arre, UK, man! ¡Oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Tienes que morir, man! ¡Muy! ¡Muy! ¿Por qué usas medicamentos, man? ¿Por qué usas... Me da tonto. Otra escopetilla. Ese está picao. Ya ves que se está picado. Lo que pasa es que quiero que se enfríe un poco para poner el armario. Porque como me enganche una con Divi... Me va a poner un armario, ¿eh? Aquí vive aquí el piojoso y le quemó la casa. ¿Eh? Usted tiene tres puertas, ¿eh? Toma. Esto le tiré cuatro o cinco molas ahí debajo. Y le meto fuego a todo, ¿eh? A ver, quiero ver dónde viene primero, chicos. Va a estar yo atento por dónde viene. ¿Se viene rascada? ¿O se viene mocha? Este tío no sale. Esperamos a ver si no me engancha y me pone los armarios, tío. Míralo. El tío guarro. ¿Me lo quieres romper? ¿Me lo quieres romper? Me ha baiteado. Qué hijo de puta, tío. Este sabe mucho. Me la rompe. Me la rompe. Me la rompe. Qué perro, chaval. Qué perro, chaval. Me ha roto la caravana con el bug. Voy a buscar dónde vive, ¿eh? Este se va raideado, chicos. Os lo digo. Mira, ya no sirve, ¿no? La caravana. Qué va. Este qué va a ser ahí, Dan. Este sabe demasiado. Es la misma puerta de la base, de la de madera. Oye, pues tienes razón. Tienes razón. Vive ahí. Aunque nunca he sido famoso, ustedes sufren con lo que yo uso. Mi idea no se acaban, soy un loco. Yo me fui, soy una etapa de reposo. Pa' lo que decían que yo no podía. Ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron llegar.